Vamos a hablar hoy en esta serie de grandes conversiones de una artista francesa, Eva Gavalier, que se llamaba Eugenia María Fenoglio, que nació en Toulon, en Francia, el 1 de abril de 1866, y va a morir en Tuillers, también en Francia, el 11 de julio de 1929. Ella era hija de padre francés, de madre italiana, y con 54 años de edad, renunció a su agitada vida amorosa e inició un retiro voluntario en un convento católico. Ella, pues, pertenecía a, fue una destacada actriz, ¿no?, como ahora veremos, del teatro de variedades del barrio bohemio de Montparsant, en París, ¿no?, donde llevó una vida muy disoluta, era adicta al alcohol, al tabaco, tuvo un hijo con uno de sus amantes, fue madre soltera, tuvo un amante, el marqués de la ballet, después también Fernan Samuel, que fue actor y director del teatro de Varieté de París, también del varón El Munt Bon Lucios, pero va a sentir un vacío espiritual que le va a hacer cambiar totalmente la vida y se convierte al catolicismo en 1918. Pues vamos a hablar un poquito de ella, ¿no? Era una mujer famosa, lo tenía todo, finca, joya, automóviles, y una vanidad todavía mayor por su fama y por sus atractivos personales, porque además era de una belleza extraordinaria, ¿no? Y lo dejó todo, todo, ¿no?, el día que se encontró con Dios. No era una mujer fácil, cuentan que el rey Alfonso XIII fue a París, una noche acudió al teatro para asistir a un estreno en la que actuaba Eva Lavalier. El monarca llega cuando ya había comenzado el primer acto y la gente empieza a prestarle más atención al palco real, por lo que pasa desapercibida y sin aplauso una de esas geniales improvisaciones de la famosa actriz. Se indigna de tal manera que toda la obra la hace de espalda al lugar donde ocupaba el rey. Y cuando don Alfonso concluida la representación, va a felicitarla, quitándole importancia al incidente. Ella, que era inaguantable, se negó a recibirle y nadie fue capaz de hacer la cambiada resolución. Un día, el director del teatro donde actuaba llegó también a decir, aumentad por lo que más queráis su corte, si no es capaz de disgustarse y no querer salir mañana a escena. Ella después lo recordará hablándole a Robert de Fleus y dirá, ¿se acuerda usted de lo insoportable que yo era? Ella misma lo reconoce. No obstante, la simpatía del rey de España, pues merecía una reparación. Y esta llegó unas semanas después, al encontrarse con él en Biarrí, y como ya se le había pasado el mal humor, y es justo concederle también a esta actriz parisina, que cuando le daba por estar amable, era muy simpática, pues se peinó a la moda española para rendirle un homenaje. El rey de Inglaterra, Eduardo VII, también en su frecuenta estancia en París, nunca dejaba de ir a admirar el arte de esta artista. Una vez incluso aplazó su regreso a Londres para poder asistir a un estreno de Eva. Claro, todo esto, pues, le partía de su orgullo, de su endiosamiento, ¿no? La gentil modistilla de Perpiñán, que llegó a París una buena mañana, pues, en un vagón de tercera, con un triste maletín, con cuatro trapos mal cortados, animosamente se dispone a emprender su conquista, ¿no? Y llegó a ser la reina del boulevard. El público la idolatraba, ¿no? Los empresarios se la disputaban. La prensa la declaraban como una mujer sin par, la única, le decían. Había encontrado todos, menos la felicidad, ¿no? Pero esta mujer, pues, no se paraba en barra, ¿no? Lo mismo le daba, pues, hacer un desastre a un rey que suicidarse. Quizás es lo que en ese momento sentía, ¿no? Una buena noche, dando otro desaire de los muchos que ella acostumbraba a prodigar. Esta vez le tocó el turno a los organizadores de un banquete que le habían preparado con motivo de un éxito clamoroso que tuvo en el estreno de una obra. Pero el banquete tuvo que suspenderse porque no le dio la gana de asistir. Entonces, entristecida, ¿no? Al darse cuenta de que en la cumbre del triunfo ella no encontraba la felicidad por la que tanto y tanto estaba luchando. Se despide de su amigo y animadores, deja su automóvil a la puerta del teatro, se marcha a pie sin consentir que nadie la acompañe y al llegar al puente de Alejandro III se tira al río Sena, ¿no? Para quitarse la vida. Un obrero la salva, ¿no? Vuelve a su tristeza anterior, ¿no? Alquila un castillo para veranear, y empieza a burlarse irreverentemente del párroco de la aldea donde está enclavada la posesión cuando éste le echa en cara que ni siquiera por el buen ver ha querido ir a misa el domingo. Y al final, pues, te va a terminar convirtiéndose, ¿no? Comprendiendo entonces, al fin, por qué no había encontrado nunca su felicidad, a pesar de los millones, a pesar de que todo el mundo le sonreía, porque la felicidad no se encuentra ahí. Están en otras verdades mucho más profundas, las verdades eternas, ¿no? Entonces, rompe con sus amistades, se retira del teatro y sustituye el estudio de las obras que estaba preparando para una turné por América por la lectura del Evangelio y la vida de Santa María Magdalena. Y aquel sencillo cura de aldea que fue primer objeto de su burla irreverente, pues le cabría la satisfacción inmensa de ser instrumento de Dios para una de las conversiones más sublimes de los tiempos modernos. Ella va a conservar durante toda su vida una profunda gratitud y un tierno afecto hacia aquel humilde cura de la aldea que la convirtió. Y él, cuando le escribía, siempre ella, cuando le escribía, le decía, reciba la expresión de mi afecto, de mi afectuoso, respetuoso y de mi gratitud, porque usted me ha salvado. Usted ha sido el primer instrumento de Jesús y le dedico mi agradecimiento final. Su hijada Eva Gavalier. Pues con ese privilegiado talento que puso primero a contribución para triunfar en el mundo, se dispuso también a triunfar en la vida espiritual y lo logró. Ella dirá, jamás he sido tan feliz como desde el día que encontré a mi Dios. Se había encontrado la senda de la felicidad que en vano estaba buscando por los caminos del mundo. El mundo la hastiaba, solo Dios la llenaba y no quería más que consagrarse de lleno a él. Se traslada a Lourdes, allí solicita su ingreso en varios conventos, pero ninguna superiora se debe admitirla por la fama que precedía su persona. Además, también el inconveniente de ser madre soltera, de tener una hija. Un sacerdote, el padre Chastainier, le dice a la superiora del convento de la Inmaculada, cuando no la querían dejar entrar, permítame que le diga, reverenda madre, que tal vez no tenga usted en su convento un alma tan espiritual y tan bella como la del artista. Cuán bello y hermoso es el cambio obrado por la gracia divina en las almas. Un día al salir Eva, pues de la gruta de Lourdes, donde estuvo rezando, la descubre un periodista. Enseguida da la noticia que la famosa Lavalier se encontraba en Lourdes y empiezan a venir una avalancha de corresponsales de los periódicos parisinos. La atosían a toda hora. Empieza a recibir centenares, miles de cartas de antiguos admiradores, insistiéndole que por favor vuelva al teatro. Otro le escribe en tonos sentimentales. Otros se ríen de su conversión. Ella que había ido a Lourdes a darle gracia a la Virgen para llevar una vida de retiro, pues se encuentra que deseando olvidar su pasado, resulta que el pasado no la quiere olvidar a ella. Un tiempo después va a conocer al arzobispo de Cartago, Monseñor Le Maître, quien al darse cuenta de la grandeza de la conversión de la ex artista, pues se hace cargo de su dirección espiritual. Cuando este arzobispo está gestionando el ingreso de Eva en un convento, surgen las dificultades de su enfermedad, por lo que tiene que desistir. Pero ella quiere darse al servicio de Dios y se marcha a las misiones a África. Tiene que regresar porque la enfermedad pues no la dejan, pero nada más reponerse otra vez coge el barco y vuelve a ocupar su puesto en las misiones. Una nueva recaída pues le obliga a regresar a Francia. Hay un varón que está locamente enamorado de ella y trata de obtener una entrevista. Y Eva no solo no le recibe, sino que incluso manda a tirar las flores que éste le envió. Le dice enérgicamente a su amiga, Leo, Leo, llévate inmediatamente a mi vista estas flores. Recuerdo de la vergüenza de mi pasado, no quiero verla en casa. Hay una entrevista que le hace Robert de Fleurs, el famoso autor de los grandes éxitos teatrales de Eva, y que el académico francés pues relató en un artículo al regresar a París después de visitarla en su retiro de Tulliers. Eva le cuenta la felicidad que siente y le dice a Robert, a pesar de su sufrimiento, dice no Robert, precisamente a causa de ello, porque Jesús es quien me sostiene. Le cuenta las dificultades para entrar en un convento desde su ingreso en la tercera orden de San Francisco, la labor en las misiones, y termina diciendo, Eva Lavalier, poseedora de una fe profunda, vive en su retiro dedicada a la oración, ofreciendo un espectáculo capaz de impresionar más a los incrédulos que a los creyentes. Así la encuentro completamente cambiada, a la que fue una de las más encantadoras gloria de nuestro teatro, a quien el teatro no ha podido aún reemplazar, adivinándose en sus ojos la llama de su fervor. Con verdadera emoción y respeto la escuché, amable y sencilla en cada una de sus palabras revela la perfección de su vida interior. Durante varios años la estuvieron presionando para que volviera al teatro, pero todo fue inútil, porque aunque muchos creyeron que su conversión era una extravagancia más de ella y que al poco tiempo pues lo dejaría y volvería, sin embargo ella se mantuvo pues totalmente firme. Es más, un día le ofrecen pues un contrato para que reapareciese en escena, un contrato tentador, y ella recibe en pie al empresario parisino que viene y dice, mire, perdone usted que le atienda así, pero no quiero hacerle perder tiempo, ni menos que conciba alguna esperanza, porque yo he muerto para el mundo. O Eva, pero usted se debe al público, le dijo el empresario. No, perdone, yo me debo a Dios. Reconozco que me ha costado un gran sacrificio retirarme del teatro, pero la bondad divina me ha pagado con crece este sacrificio, que ya mantengo muy satisfecha, porque es tan grande el placer de servir a quien tanto nos ama. Sea usted razonable, Eva, que le impide seguir sus creencias. Además, yo por mi parte le ofrezco a usted. Gracias. Todo el oro del mundo no sería suficiente para comprar, no toda, sino una sola parte de mi felicidad. ¿Tanto vale? Por lo menos en tanto yo la estimo. Ay, si el mundo supiese el placer de amar a Dios. Pero no comprendo como usted, la gran lavalier puede de esta forma enterrarse en vida. Se equivoca usted. Ahora es cuando vivo, porque vive mi alma. Amo a Jesús y me siento amada por él. Eso es todo. Y este empresario, estupefacto por la entrevista, se lleva las manos a la cabeza al despedirse y le dice, dichosa usted, Eva, que ha encontrado el camino de la felicidad. Ella pues triunfó porque sus propósitos y sus decisiones eran firmes. Le decía al director espiritual, padre, no conoce usted a Eva lavalier. Cuando tomo una decisión en mi vida me vuelvo atrás. Yo creo que los santos han sido de esa energía, de ese carácter, porque la gracia de Dios viene a ser la base de la santidad. San Pablo decía, no soy yo, es Dios conmigo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, aunque nos veamos débiles, flacos, con las gracias de Dios podemos. Ojalá no lo decidiéramos como esta mujer. Querer es poder. Si queremos ser santos, aunque hayamos sido grandes pecadores, seremos santos con la ayuda de Dios. El Papa Francisco nos dice que todos tenemos un camino de santidad. Y para terminar, pues leo una reflexión de José Leopoldo Fierro Córdoba. Dice, en esta reseña falta comentar su niñez y la desgracia que aconteció frente a ella. Siendo una niña aún, en su presencia su padre asesinó a su esposa, la madre de Eva. Eso originó que su orfandad la hizo siempre vagar. También se sabe que ya retirada en una sencilla casita de una población de Francia, se ofreció integrarse al coro parroquial. Y como su voz era tan bonita, pues provocó envidia de algunas de las del coro. Y entonces ella quiso retirarse para que no se sintieran mal nadie. Ella siguió firme en su vivencia católica y ofreció su enfermedad final por su pasado que ella consideraba de pecado. Es un ejemplo de quien vive el evangelio y merece ser canonizada. Probablemente dentro de unos años veremos que se inicia su proceso de beatificación. Le pedimos a la Virgen que nos dé la decisión para ser santos como esta mujer también la tuvo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Os bendice Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.